Nueve de la mañana, dieciséis minutos, me da mucho gusto recibir en cabina la licenciada Marcela Romero Rodríguez, es directora de BIFAC Tabasco, le acompaña la licenciada Marta Nava, bienvenidos a, bienvenidas a Telereportaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día. Primero que todo, ¿qué es BIFAC? Cuéntenos, por favor. Claro que sí. Bueno, pues, BIFAC es la abreviatura de vida y familia. Ah, sí. Eso es el significado de BIFAC. BIFAC es una asociación civil que ayuda a la mujer embarazada en estado vulnerable. Le ayudamos, bueno, pues, ¿de qué formas? ¿Estado vulnerable? ¿Cómo entenderlo? Sí, que no tiene el apoyo económico de la familia, de la pareja, que está completamente sola. Bien, entonces ustedes entran ahí y le ayudan a terminar su embarazo, a que concluya con éxito. Sí, así es. Nosotros ayudamos a ellas de la forma, por ejemplo, que hay algunas veces que no tienen sus papeles, actas de nacimiento y demás, para poder ayudarlas a inscribirse a algún seguro, al seguro popular. Bien, que tengan de alguna manera la seguridad social. Así es. Para poderse atender a la hora del parto. Así es. Nosotros las ayudamos para que queden ya y lleven su control mensual con el doctor. Claro. Son las 9 de la mañana, 17 minutos. Y entonces, ¿usted está en oficinas aquí en Tabasco? Sí, estamos en City Center, en el Corredor Colombia. Si quieres, ahora entregamos información sobre el teléfono. Algo que es importante es que es un acompañamiento lo que hacemos a la mujer embarazada en condición de vulnerabilidad. Cuando hablamos de acompañamiento tiene que ver con la parte legal, digamos, si llamamos legal la parte de documentación. Y un acompañamiento importante, dada la condición, es el acompañamiento emocional. Particularmente en mi caso, soy consultora, soy coach. Y acompañamos a la mujer en el proceso emocional que la condición que la lleva BIFAC, más la condición de embarazo per se, tiene en ese momento. Entonces, este acompañamiento se hace bajo la figura de sesiones. Entonces, cuando una mujer está embarazada, cambian las emociones, pero cuando además está en estado de vulnerabilidad, es todavía más intenso lo que le ocurre. Exactamente, de eso se trata, ¿no? Y desde eso que tú defines intensidad, a veces las lleva, en algunos casos, a plantearse, entre comillas, opciones que no son las ideales, o a simplemente no saber qué hacer. Hablando abiertamente y dadas las circunstancias, por lo que una mujer embarazada en estado de vulnerabilidad pudiera estar pensando incluso hasta en el aborto. Sí, eso es una posibilidad. O irse de la casa, porque pues pasa mucho del no apoyo familiar, ¿no? Entonces, reconocerla y de alguna manera hasta darle herramientas para que pueda ella enfrentar esta situación, digamos, con su bebé. Primero ella, durante el tiempo de embarazo, la idea es fortalecerla a ella, desde el espacio de lo que particularmente yo trabajo, ¿no? Fortalecerla en su espacio emocional para que pueda enfrentar una condición, una situación, ¿no? ¿Qué dato traen de mujeres embarazadas vulnerables? Digamos, ¿cuál es la frecuencia que ustedes registran? Pues mire, este, tenemos, ahorita tenemos varias mujeres, pero lo que nos llama la atención es que, pues obviamente, el porcentaje de, pues adolescentes, ¿no? Son principalmente adolescentes, ¿de qué edad? Entre 15 años, las que nos han llegado a nosotros, entre 15 y 19 años. Muy jóvenes. Muy, muy jóvenes. Y eso habla que está pasando algo serio en la sociedad. Definitivamente. De hecho, BIFAC tiene dentro de su proyecto como asociación programas preventivos. Llamamos preventivo pláticas, charlas en espacio, ¿no? Dada la estadística, como tú estabas comentando, ¿no? Bien, bien. Entonces, son mujeres adolescentes que, por ende, tal vez no tengan el respaldo de la familia. Ni las herramientas para enfrentarlo, porque, pues, son adolescentes emocionalmente incluso inmaduras, ¿no? ¿Están estudiando estos casos, por ejemplo, estas adolescentes embarazadas están yendo a la escuela? Pues, mira, este... ¿O a qué se dedica? Sí. Algunas sí son canalizadas por medio de los centros de salud que dan sus pláticas en las escuelas, en los bachilleres o en las secundarias. Ahorita tuvimos justamente una reunión hace poco con el director de la jurisprudencia de Centro de Salud y él canalizó estos casos con nosotros para poder ser un apoyo más para ellos y poder ser el vínculo con las chicas en esta edad, que es secundaria y prepa, que son las edades en las que salen embarazadas. Que además es algo que les marca para siempre. Definitivamente. En evolución emocional les toca asumir responsabilidades que, por teoría, digamos, no están preparadas para eso. Adelantan los tiempos. Aceleran los tiempos. Los forzan, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues eso también conlleva un impacto emocional tremendo, ¿no? Tremendo, exactamente. Sobre todo el tema de asumir responsabilidades. Porque les cambia la vida. Totalmente. Nos cambia a quienes. Ser padre o ser madre es definitivamente un cambio en la vida. Y si además está en una edad. Porque nunca dejas de serlo. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y es tal vez lo que los jóvenes no entienden o no logran comprender al 100%. Mucho tiene que ver con información. Por eso el anclar la parte de hacer la prevención mediante pláticas, ¿no? Definitivamente mucho tiene que ver con información. Claro. Los programas que el gobierno ha implementado de información no han sido exitosos por los casos que estamos viendo que se siguen presentando de embarazos en adolescentes. Yo creo que es una información que se debe estar reforzando constantemente. Exactamente. No me atrevería a decir particularmente desde el juicio que no sean exitosos, sino que creo que hay que atacarlo desde todos los frentes. Desde el gobierno, desde organizaciones como BIFAC, ¿ok? Creo que es como los niños. Tienes que reforzar la información para que aprendan. Bien. Exactamente. Son las dos de la mañana, 22 minutos. Aquellas personas que estén interesados en hacer contacto con ustedes, que estén pasando por una situación como la que se ha descrito en esta entrevista, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que acudir? ¿Cómo pueden contactarles? Ok. Pues estamos en la oficina. Estamos en un horario de 9 a 3 de la tarde. Nos pueden encontrar en el número 316-9982. Ese es un teléfono local. Tenemos un celular que también vía WhatsApp o llamada, puede ser también, en el 99-32-34-70-95. Tenemos una página de Facebook, igual que es BIFAC Tabasco. Ahí nos pueden localizar. En los mensajes contestamos inmediatamente. Y en la oficina estamos en la Plaza City Center, en el Andador, Colombia. Bien. Entiendo que todo esto que ustedes generan de apoyo es gratuito. Sí. Así es. Exactamente. Lo que les interesa es que la mujer embarazada en estado de vulnerabilidad logre concluir su embarazo sin mayores problemas. Y además darle las herramientas para lo que sigue, que lo que sigue no es fácil. Exactamente. Exacto. Es llegar a feliz término en su embarazo, pero además darle las herramientas para poderse hacer cargo de su bebé, ¿no? Claro. Y digo cargo, trabajar. Porque termina el embarazo, digamos que esa parte se concluye exitosamente, pero empieza una nueva etapa. Es lo que verdaderamente comienza. Claro. Entonces, bueno, esa parte es también muy importante cuando no se tiene la información suficiente. Exactamente. O sea, se está viviendo una circunstancia personal tal vez complicada, ¿no? Claro. Que el novio o la pareja no se haga responsable. Pasa con frecuencia. Claro. Mucho más de lo que imaginamos, ¿no? Sí, pasa con frecuencia. Así es. Muy bien. ¿Algo más que deseen agregar a esta plática? Sí. En esta parte de las herramientas que les podemos proporcionar a las personas que nos puedan llegar a visitar, las chicas, nosotros podemos hacer que ellas sigan estudiando. Tenemos este, un vínculo con Infortab, que este, pues las preparan para alguna carrera técnica que quieran y ellas puedan estudiar durante el proceso de su embarazo. Entonces, es muy importante que sepan que esas herramientas, pues es el estudio, ¿no? Que les ayuda también a su formación personal, ¿no? Claro. A sentirse, pues, que pueden hacer cosas, ¿no? Que pueden todavía, a pesar del momento que están viviendo, realizar con éxito alguna actividad. Claro. Muy bien. Y generar competencias para poder trabajar, por ejemplo. Sí, eso también es muy importante, porque ya decíamos, lo que viene después del parto, pues ya es mayor responsabilidad. Tiene para toda la vida. Así es. Pues yo les agradezco mucho su presencia. Qué bueno que vengan a Telereportaje a compartirnos de esto que hacen ustedes, que creo, sin duda, puede ayudar, impactar positivamente a un sector de la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. La licenciada Marcela Romero Rodríguez, directora de BIFAC Tabasco, y también a la licenciada Marta Nava. Yo hago la pausa, regreso, hay mucho más información. The summer is magic. X-H-20. Con 25 mil watts de potencia. Summer is a magic.